Chicos, profes, feliz Día de los Jardines. Siempre es una ocasión muy especial para revalorizar ese espacio tan hermoso que son los jardines, tan querido por nosotros, espacios a los que acompañamos durante todos los días, cada día. Y bueno, disfruten, disfruten del espectáculo, disfruten de estos espacios que son centros de amor y de imaginación. Felicidades. ¡Feliz Día de los Jardines! El Grupo Libertablas les desea a todos los niños, niñas y ceños de Cañada de Gómez con todo nuestro amor. Queridos amigos y amigas de Cañada de Gómez, solamente quería dejarles un abrazo muy grande y desearles un muy feliz Día de los Jardines.